La policía estatal investigadora presentó a siete de los ocho participantes en esto que se le ha denominado ya una s*** que operaba en el municipio minero de Nacosari de García, en la zona serrana norte del estado de Sonora. Desafortunadamente, este grupo de ocho personas habían ya victimado a tres, a trece personas. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. Es evidente que como seres humanos sentimos la necesidad de creer en algo o en alguien para comprender nuestra existencia. Alguien superior, que nos produzca certeza, seguridad y abrigo. Alguien que nos guíe respecto a nuestro origen y destino. Que esa guía sea superior, divina y que se salga de nuestros estándares de normalidad. Quizá para llenar un vacío existencial que más de uno hemos llegado a sentir. Y además brindarnos un sentido de pertenencia. De hecho, un sistema de creencias puede ayudarnos a encontrar nuestro bienestar personal. Nos ayuda a reflexionar. Nos da un propósito y un fin. No obstante, podría convertirse en un arma de doble filo. ¿Cómo es esto posible? El pertenecer en ocasiones nos hace sentir superiores y de cierta forma queremos proteger nuestra verdad. E intentamos convencer a los demás de que nuestra verdad es la absoluta. Y es entonces que esa creencia se convierte en fanatismo. Cuando piensas que tú estás en lo correcto y los demás no, en realidad te vuelves devoto de tu verdad. Y quieres obligar al mundo a que crea en lo que tú crees. Les cuento todo esto para ponerlos en contexto. En México existe un culto a la Santa Muerte. Actualmente se estiman más de 5 millones de devotos y un gran porcentaje de ellos es perteneciente a la religión católica. La Santa Muerte es la representación física de la transición que ocurre entre dejar la vida y formar parte del mundo de los muertos. Es llamada también como la flaca, la niña bonita, la señora, la niña blanca o la santísima. Se le representa como un esqueleto vestido con una túnica oscura que le cubre desde la cabeza hasta los pies. Hago un especial énfasis en que este culto no tiene una connotación negativa como algunos creen. Los devotos suelen colocarle un altar con ofrendas de todo tipo. Dulces, cigarros, whisky, etc. Le rezan, piden o agradecen favores, prometiéndole amor y entrega. La fe y creencias divinas son muy loables y respetables. No obstante, a lo largo de nuestra historia han existido personas que llevan su devoción y fanatismo a niveles extremos. Tal es el caso de Silvia Meraz Moreno, una mujer que llevó su culto a la Santa Muerte a escenarios inhumanos e inimaginables, formando la conocida secta de Nakosari. Bienvenidos al noveno episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. Silvia Meraz Moreno nació en 1968 en el municipio de Hermosillo, Sonora, ubicado en el noroeste de México. A pesar de que Hermosillo tiene una economía per cápita superior a la del promedio del país, la familia de Silvia vivía en condiciones de pobreza. Cuando ella tenía 16 años, en 1984, quedó embarazada y tuvo a su primer hijo, de nombre Ramon Omar Palacios Meraz, en el poblado Miguel Alemán, a 60 kilómetros de la ciudad de Hermosillo. En 1991 se mudó al municipio de Nakosari de García, en Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos, viviendo en una zona marginada del lugar. Posteriormente, junto con su primer esposo, Martín Barrón López, tuvieron a tres hijos más. A Martín Iván Barrón Meraz, Francisca Magdalena, Georgina Guadalupe Barrón Meraz, y en 1997, cuando Silvia tenía 29 años, tuvo una última hija llamada Silvia Yajaira. Para 2009, la familia Meraz vivía a las afueras de la ciudad, en terrenos baldíos, con casas de lámina y madera. No tenían electricidad ni agua. Su casa estaba protegida únicamente por perros. Vivían en condiciones muy deplorables. Para ese momento, Silvia mantenía una relación de concubinato con Eduardo Sánchez Urrieta. Él tenía un hijo menor de edad, Martín Ríos Sánchez Urrieta, producto de una relación previa. Los hombres de la familia Meraz eran pepenadores. Se encargaban de recolectar y clasificar basura para obtener materiales de reciclaje, cartón, aluminio, plástico, etc. Para después venderlo a un intermediario y obtener así algo de dinero. Mientras los hombres trabajaban, se cree que las mujeres también. Debido al flujo inusual de hombres que entraban y salían de la casa, se creía que las mujeres de la familia Meraz estaban realizando trabajos sexuales. Sin embargo, las autoridades no tenían pruebas de tales actividades. La familia Meraz era tan pobre que el mismo gobierno les brindó ayuda con comida y ropa. Los miembros de la Junta de la Iglesia del Sagrado Corazón les dieron despensas y los vecinos también les apoyaron. A pesar de que se les invitó a ser parte de la iglesia, ellos se mantuvieron siempre aislados. La vida de los Meraz era difícil. No tenían dinero y no había poder humano que pudiera cambiar eso. Fue entonces que Silvia comenzó una extraña devoción a la Santa Muerte. En algún punto, Silvia Meraz Moreno se convenció de que podría conseguir favores económicos si ofrecía sacrificios humanos a la Santa Muerte. Convenció a su familia de que la Santa Muerte los ayudaría a encontrar dinero para robar y los bendeciría con buena salud. Obsesionada por estas ideas delirantes, persuadió a siete miembros de su familia, entre los que se encontraban cuatro de sus cinco hijos. Ramón Omar, Francisca Magdalena, Georgina Guadalupe y Silvia Yajaira de tan solo 15 años. También estaba su padre, Cipriano Meraz, su concubino, Eduardo Sánchez y su nuera, Soyla Hada Santa Cruz. Silvia ejercía mucho poder sobre su familia. Silvia vivían en un sistema matriarcal en donde ella profesaba un auténtico poder de liderazgo, algo común en otros líderes de cultos sectarios. La primera víctima del culto fue una mujer de 55 años llamada Cleotilde Romero Pacheco, quien era amiga de Silvia. Cleotilde solo vivía con su esposo. Era vecina de la localidad y se dedicaba a vender paletas de hielo en un carrito. La noche del 6 de diciembre, Silvia atrajo con engaños a Cleotilde a su casa. Una vez dentro, Silvia buscó el momento preciso para atacar. Le dijo a Cleotilde que recogiera un billete de 20 pesos mexicanos, equivalente a un dólar que estaba en el suelo. Cuando esta se agachó, la atacó con un hacha y la hundió en su cuello tres veces. La decapitó. Después de su muerte, la apuñaló en el abdomen, recolectó su sangre y la ofrendó al altar para así obtener protección por parte de la Santa Muerte. Los familiares intentaron quemar el cadáver, pero fue muy complicado. Así que Cipriano, el padre de Silvia, buscó un lugar para enterrar el cuerpo. Encontró un sitio en una colina y cavó un hoyo. Cipriano y una de las hijas de Silvia enterraron el cadáver decapitado cerca de la casa. El esposo de Cleotilde, con ayuda de algunos vecinos, inició una búsqueda. Pero no había ninguna pista que aludiera a su desaparición y ella simplemente no apareció. Así que los vecinos concluyeron que Cleotilde quizás se había ido con otro hombre. La búsqueda se detuvo. Hasta este punto de la historia, Silvia era quien había ultimado a Cleotilde y sus familiares le ayudaron con la desaparición del cuerpo. Pero, ¿cómo logró que estos le creyeran fielmente? Podría ser por su personalidad manipuladora, por su búsqueda y necesidad de poder. Características básicas del perfil de un líder sectario, aunadas a la disfuncionalidad de la familia. Debido al sistema familiar en el que estaban inmersos, resultaba imposible pensar y actuar en individualidad. La pobreza extrema, la marginalidad en la que vivían y la personalidad de Silvia como representante de la familia pudo haber creado una dependencia hacia su madre. Lo único cierto es que después de ese asesinato, todos los que habían participado en aquel culto eran responsables. La familia esperó pacientemente la llegada de la buena fortuna que supuestamente les concedería la santa muerte por su ofrenda humana. Sin embargo, después de meses, ésta nunca llegó de manera notable. Aparentemente, Silvia y sus hijas hablaban con la santa muerte y fue ésta quien les dijo que necesitaba más sangre, por lo cual debían hacer otro sacrificio humano. Pero esta vez sería diferente. Tenía que ser de sangre de un niño. Omar, el hijo de Silvia, era el encargado de conseguir a un niño para el ritual. El 23 de julio de 2010, Omar raptó a Martín Ríos apodado Tete, de solamente 10 años. El niño se fue voluntariamente con Omar, pues éste lo conocía. Era hijo de la pareja de Silvia, Eduardo Sánchez. Esa noche, los Meraz habían preparado todo a las afueras de su casa y montaron un altar improvisado con un gran cuadro de la santa muerte. Emborracharon al niño con la idea de no causarle dolor a Tete. Lo embriagaron tanto que el pobre Tete quedó inconsciente que a Jaira, la hija menor de Silvia, quien en ese entonces tenía 13 años, cortó la garganta del niño y lo apuñaló 30 veces. Cortaron sus muñecas, lo degollaron y esparcieron su sangre alrededor del altar. Los Meraz le pidieron a la santa muerte que los protegiera, los bendijera con buena salud y les dijera dónde había dinero que pudieran robar. Después llevaron el cuerpo del niño a un arroyo cercano y lo dejaron ahí. Cuando Martín Ríos de 10 años desapareció de Nacosari de García, el caso no recibió mucha atención. Su madre y su novio le dijeron a la policía estatal que sus amigos le habían dicho que lo habían visto mendigar en las calles de un municipio y ella prometió ir a buscarlo. Sin embargo, no lo encontró e informó a la policía. Las autoridades nunca dieron el seguimiento adecuado, ya que supuestamente no tenían razones para sospechar de una desaparición forzada u homicidio. Quizás si las autoridades hubiesen prestado más atención al caso, los Meraz habrían sido detenidos. Ellos no eran cuidadosos ni organizados en su actuar. Según las declaraciones de una de sus hijas mayores y de Soy la Santa Cruz, Silvia las tenía amenazadas. Es decir, les dijo que las mataría si no participaban en los asesinatos. No, yo nada más hacía lo que ella me ordenaba porque tenía miedo que ella nos amenazaba que nos iba a matar y nos fue amenazada. A las tres nos amenazó y todo lo hicimos. Yo lo hice conmigo. Ella me contó a mí que ella había matado a mi, que tenía amenazada y que a mí también me iba a matar. La última de las víctimas fue Jesús Octavio Martínez Yañez, otro niño de 10 años, hijo de Iván Martínez Barrón Meraz, por lo tanto, nieto de Silvia. Él fue ultimado a principios de marzo del 2012 con el mismo modus operandi de Teté. Lo embriagaron hasta dejarlo inconsciente e hicieron el mismo ritual con la sangre. Esperaron a que la víctima se desangrara y recogieron la sangre con un recipiente para después esparcirlo en el altar. Lo único diferente fue que los Meraz no quisieron dejar el cuerpo en la interferie como en la anterior. Eduardo cavó un agujero en la casa y arrojaron el cuerpo, cubriéndolo con tierra. Lo llenaron de concreto para evitar el olor a descomposición. Nuevamente, los Meraz esperaban que su sacrificio rindiera frutos. Las investigaciones comenzaron una vez que se presentó la denuncia por la desaparición de Jesús Martínez. La primera línea de investigación fue que el menor pudo haber sido sustraído por una red de trata, ya que según algunos testigos, lo habían visto pidiendo limosna cerca de la frontera con Arizona. Pero esta hipótesis se descartó. Las cosas empezaron a parecer sospechosas con relación a la familia Meraz. Ambos niños eran visitantes frecuentes en la casa de la abuela del niño Jesús, Silvia Meraz, quien era líder local de la Santa Muerte. Después de la investigación, a finales de marzo del 2012, se logró asociar a la familia Meraz con este crimen, siendo encontrado el cadáver del niño Jesús Martínez debajo del suelo de la recámara de la hija menor de Silvia. ¿Qué hicieron? Mataron un chamaquito y una señora, dos chamaquitos y una señora. ¿Cómo se llama su mamá? Silvia Meraz Moreno. ¿Ella les dijo que lo iban a matar? No, o sea, no me he dicho, pero me di cuenta ya con el último chamaquito que mataron. ¿Y a quién lo mataba directamente? O sea, mi mamá la mandaba a matar eso, según eso, todo eso. Pues no sé, por la muerte esa que según, por la que le pidía la muerte, todo eso. ¿Pero quién los mataba directamente? Pues ella y mi hermana y la hermana menor, la más chiquita, también mató a uno, dice. ¿De qué forma lo hacían? ¿Mande? ¿De qué forma lo hacían? Pues no sé, la verdad, nunca me mataron, pero sí, ellas fueron la culpa. Pues según la muerte le pedían que en el bushi lo mataran, que en el bushi la agoyaran. ¿Y cómo se los pedía? ¿Cómo elegían a la víctima? A la víctima, a la cotila, y al otro chamaquito, ese es el hijo del muchacho que está aquí, el llamado Tete, y luego ya el jesucito que fue, como lo quería mucho como sobrino, me lo embroncaron a mí también, pero yo no tuve que ver nada en esa bronca. ¿Quién hablaba con la Santa Muerte? ¿Mande? ¿Quién hablaba con la Santa Muerte? Mi mamá y mis hermanos. ¿Y qué le pedían? No, que muchas cosas, que le pedía a un chamaquito, le pedía a una señora de todas esas así. Los otros dos cuerpos fueron encontrados en un área despoblada que se ubica en el noreste de la ciudad de Nakosari y es aledaña a la casa de Silvia. Los peritos forenses encontraron a su vez rastros de sangre de las dos últimas víctimas en un radio de 30 metros alrededor del altar dedicado a la Santa Muerte. En un inicio, la familia contradijo las historias de los demás, pero luego algunos confesaron. No, eso no es cierto. ¿No es cierto? En mi declaración de Kumpas viene lo que me dijo es la verdad. No, pues es la verdad. Así viene mi declaración y yo no la voy a cambiar. ¿La ha presionado usted, señora? ¿Eh? Sí, la primera vez que me golpearon, sí, yo no voy a cambiar de opinión porque Kumpas me dijeron que dijera la verdad y simplemente la verdad y yo, porque los otros niños no me voy a involucrar. Mi versión es exactamente que con el señor así porque cuando ella se halló los primeros cuadros la primera vez así estuvo que ella se los hallaron tirados y se los trajo pero de que hacemos culto y satánico y todo eso que nos están acusando eso no es cierto lo que tengo de bruja puede ser que lo que tengo de que no me baño esa es una vil mentira y son mentiras ¿Qué le golpeó usted? De los niños, de los niños si es cierto en uno no más le ayudé a ella ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hacían? Y además no. ¿Qué es lo que hacían? Platíquenos ¿Cómo lo mataron? No, pues ahí ese sí porque lo llamaron y ahí así le ayudé yo pero ahí nomás oiga en el otro ya fue ella y la otra niña ¿Por qué lo detrás le ayudó? Por tontería por tontería oiga Pazco que no valen madre ¿Por qué lo mató señor? No, por pe... no cree uno en esas cosas pero no ¿Qué creyó usted? No, pues no era cosa que nos pusimos de acuerdo todas ¿Pero para qué? ¿Qué pensaba? No, no ¿Qué pensaba? No, no decisiones que nos hicieron decir a huevo eso ya no voy a decir nada yo que según era una bruja ¿Qué sabe qué? ¿Qué es eso? Eso porque todas nos pusimos de acuerdo las cuatro ¿Pero por qué? Y la judicial dijo que no quería que yo me confesara culpable de todo y que las dejara a ellas libres que porque yo era la que le había echado la vida a perder ¿Pero por qué se pusieron de acuerdo para qué? ¿Para matarla? Sí, a la señora ¿Por qué? Porque según que porque iba a dar dinero a Santa Muerte y que se que puras pendejas de esas Sus confesiones llevaron a la policía al cuerpo de otro niño en la propiedad familiar el de el pequeño Teté Martín Ríos y a la tumba clandestina de Cleotilde Romero Los habitantes de Nacosari como una muestra de dolor y solidaridad a las víctimas realizaron una marcha en silencio portando velas y carteles en donde pedían al gobierno seguridad y justicia Se inició una investigación por parte de este grupo especial de la PEI se logró establecer la responsabilidad en el homicidio del menor a quien sacrificaron en un culto a la Santa Muerte y las personas que fueron detenidas todos familiares directos están aceptando aceptan su participación en los hechos Los ocho sospechosos fueron acusados de homicidio en primer grado robo corrupción de menores entierro ilegal y conspiración Silvia fue encarcelada en el centro de rehabilitación social del estado donde cumple una pena acumulada de 180 años de prisión el resto de los integrantes del culto pertenecientes a la secta de Nacosari fueron condenados a 60 años de prisión mientras que la hija menor de 15 años fue puesta a disposición del instituto de aplicación de medidas a menores según las valoraciones psicológicas efectuadas a Yahaira que siendo testigo y partícipe de la secta de Nacosari desde temprana edad las prácticas de este culto le parecían normales en realidad no existe información de acceso público respecto a los perfiles psicológicos de los implicados debido a que el suceso se dio en un pueblo de pocos habitantes y no obtuvo la suficiente relevancia a nivel nacional hay demasiados factores a analizar en este caso por lo cual no quisiera ofrecer un perfil criminal del cual no tendré la certeza solo me queda por decir que la fe es poderosa pero el fanatismo puede ser mortal empobrece nuestra psique pues dejamos que un líder decida por nosotros y que tome las riendas de nuestra vida nos absorbe y priva de nuestra individualidad las sectas suelen formarse de personas con vulnerabilidad emocional la desesperación incertidumbre o soledad nos hacen vulnerables y débiles mentales debido a una crisis por la que estemos pasando en ese momento el fanático utiliza el miedo de los otros como recurso para su beneficio explota al máximo sus habilidades de persuasión y manipulación es así como nos utiliza como pequeñas ovejas para cumplir sus objetivos es por lo que Silvia Meraz Moreno es considerada la autora intelectual de todos los hechos ella se encargó de armar un sistema matriarcal en su hogar y abusar de la vulnerabilidad que ella misma provocó en sus hijos aprovechándose de su ignorancia su necesidad económica y el miedo que ella les generaba muchísimas gracias por escuchar hasta el final y agradezco infinitamente a Ismael del podcast Leyenda Urbana MX por tan valiosa colaboración disculpen la ausencia sucede que tuve ciertos inconvenientes con mi salud pero ya me encuentro mejor y dispuesta a dar el 100% en este podcast que disfruto tanto antes de despedirme quisiera dejar un par de saludos un saludo para el esposo de Mary Alfredo Zavala que siempre escucha los episodios y pues muchísimas gracias a ambos por escucharme un abrazo hasta Monterrey Nuevo León también un saludo para Bruno Preti en Instagram gracias gracias por tus bonitos deseos y pues un abrazo hasta Brasil un saludo también para Checo Calvario que dice que le emociona muchísimo el podcast que no se pierde ninguno pues le encanta un abrazo Checo Calvario muchísimas gracias por escribirme realmente muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de escribirme es algo que aprecio muchísimo un saludo también para Cristian Ea en YouTube que dice que está muy chida mi voz muchísimas gracias por escucharme Cristian un abrazote por cierto un saludo para Mafer Lara quisiera preguntarte Mafer Lara si ya checaste la lavadora no se te vaya a pasar por estarme escuchando y bueno este episodio fue posible gracias a mis patron así es muchísimas gracias a mis patron del mes de marzo a Fran Salazar Lluvia Lezama Lalo Medina y Mauricio Moreno muchísimas gracias por su apoyo en la plataforma de patron y si ustedes quieren escuchar como ellos el podcast especial denominado pulsión criminal lo pueden hacer con una pequeña suscripción de un módico precio ahí en patreon.com diagonal perfil criminal me están apoyando bastante chicos y me estarán apoyando bastante los que se suscriban a poder seguir generando contenido adicional y perfil criminal también ahí está toda la información en patreon.com diagonal perfil criminal y podrán checar las diferentes opciones que tenemos para ustedes y bueno si no han escuchado el podcast de leyenda urbana mx con ismael se lo están perdiendo y se los digo en serio es un podcast de muy buena calidad con muy buen contenido hablando de leyendas urbanas demasiado interesantes lo van a disfrutar así que vayan a escucharlo y bueno ismael tienes algo que decirnos que compartirnos quiero agradecerte tania por invitarme a colaborar en tu grandioso podcast y si ustedes que nos escuchan quieren conocer leyendas mitos e historias mexicanas no duden en darse una vuelta por mi programa leyenda urbana mx en youtube y en spotify ahí encontrarán mucho contenido relacionado con terror y misterio como justamente un episodio que hice acerca del culto a la santa muerte el cual espero que les guste y por cierto este domingo perfil criminal estará colaborando en un episodio de mi podcast para que no se lo pierdan se va a poner bastante bastante bueno les mando un saludo y gracias por escucharnos muchísimas gracias a ti ismael por colaborar en este episodio y también por invitarme a tu podcast no se olviden de escuchar el episodio en colaboración disponible el 18 de abril este 18 de abril que cae en día domingo disponible en todas las plataformas y pues nada chicos esto fue todo mi nombre es Tania Mino esto fue perfil criminal y nos escuchamos la próxima semana y nos vemos en la próxima semana